Acompañado de los candidatos al Consejo Municipal y sus familiares, el señor Manuel González realizó el registro biométrico y posteriormente firmó el documento con el que oficializa su candidatura a la Alcaldía. Le quiero agradecer también a los partidos políticos que se unen a esta causa, con los cuales tenemos una identidad ideológica y que queremos defender los derechos de nuestros ciudadanos, queremos defender la democracia, queremos defender la institucionalidad, partidos que hoy se encuentran en oposición a este nefasto gobierno de Gustavo Petro, que lo que quiere es desangrar nuestro país. Por eso hoy nos acompaña el partido Centro Democrático del presidente Álvaro Uribe, el partido Creemos de Fico Gutiérrez, el partido de la U del doctor Juan Felipe Lemos, el partido AICO de unas autoridades indígenas siempre sesgados a la derecha de la Guajira y también el equipo Bien por Marinilla representado en la nueva Fuerza Democrática. Con ellos nosotros venimos construyendo un programa de gobierno, haciéndole frente también a esas nefastas decisiones del gobierno de Gustavo Petro que ya están afectando a nuestra región. González afirmó que en su plan de gobierno la seguridad tiene un capítulo de relevancia para establecer el control territorial. Se tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte para que la comunidad recupere la tranquilidad y la confianza, de igual forma la inversión. Y no solo se tiene que atacar con fuerza, también lo podemos hacer reconstruyendo el tejido social, apostando a que nuestra municipalidad, la administración, llegue a los diferentes sectores, tanto urbanos como rurales, con propuestas de educación, cultura, deporte. Que sea el Estado quien se apropie de estos espacios como placas polideportivas, gimnasios al aire libre, porque hoy han sido los delincuentes o algunos consumidores quienes se han apropiado. Pero si el Estado está allí, hace presencia, seguramente los van a estar desplazando. Nuestra apuesta también es que los marinillos solucionemos nuestras necesidades acá en nuestro territorio. El candidato cuenta con varias listas al Consejo y espera que todos esos líderes y su propuesta puedan generar desarrollo económico. No es justo que nosotros las necesidades de empleo las estemos solucionando en Río Negro o en Medellín. Las necesidades de consumo las estemos solucionando en otras localidades. De igual forma las necesidades que tenemos en salud. Por eso nosotros queremos trabajar muy fuerte en este tema. Queremos fortalecer el campo. Para nosotros el mantenimiento constante de las vías, realizar prevención es fundamental. Nosotros queremos que tanto en las veredas de la zona norte como en las veredas de la zona sur tengan la tranquilidad de unas vías buenas, confortables, donde vamos a hacer un esfuerzo importante para poder llegar con placabuellas y con asfalto. Nosotros queremos defender los acueductos rurales. Tienen que seguir siendo autónomos, autosuficientes y autosostenibles. Vamos a ayudarles para que estas obras que tanto requieren de plantas de tratamiento, plantas de aguas residuales, plantas y tanques que tanto lo necesitan. González ha sido concejal en varias oportunidades y ya fue candidato a la alcaldía donde ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones. Es ingeniero financiero y tiene experiencia de varios años en el servicio público y la empresa privada.